Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en tu Shambio Redmi Note 2Fs. Por lo primero que tenemos que hacer es deslifiar aquí abajo una vez, después de eso tenemos que en la barra de estado buscar una opción que se llama grabadora de pantalla, pulsamos y aquí solamente para grabar nuestra pantalla pulsamos aquí opción rojo y así ya está empezado a grabar nuestra pantalla, para parar de grabar solamente tenemos que pulsar aquí a este cuadrado rojo y así bueno podemos ver que hemos grabado y es todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un comentario, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!